Hola chicas, buenas noches, soy Doña Gregoria, otra noche más aquí con ustedes. Vamos a ver chicas, tengan un poco de paciencia con los correos porque son miles y miles y soy yo solita para todo. Para materiales, mira que velas tan buenas para mañana, para las clases. He tenido que hacer muchísimas cosas y empezando otros trabajos. Por cierto, al chico de Colombia, sabes que ya le empecé el trabajo, a la otra también. Y bueno, poquito a poco voy contestando, pero soy sola, comprendanlo, por favor. Bueno, esta noche vamos a hacer un ritual maravilloso para dominar al desgraciado. Vamos a dominarlo. ¿De qué manera? Porque con los rituales de plátano se hacen diferentes cosas. Este es muy sencillo y debajo del video pondré la oración. Vamos a ver, la que tiene móvil, no sé de qué manera podrá ver la oración. Si lo ves por un ordenador verás la oración completa. Así que no sé cómo lo harán las que tienen móviles. Bueno, para eso necesitamos un plátano normal y corriente. Lo vamos. Da lo mismo el banal, el tamaño que tenga. Esto va a representar el miembro viril. Vamos a dominarlo. Abrimos así. Y aquí, con un boli, escribiremos el nombre del desgraciado. Esto es para hombres, solo para dominarlo. Cuando están toscos, cuando son pesados, cuando son orgullosos. Con esto lo vamos a dominar. Háganme caso. Si se hacen las cosas. Para dominar un hombre no hace falta luna. ¿Vale? Vamos a poner el nombre marcado así. Da lo mismo bolígrafo azul. Cristian Pérez. Pérez. Vale. Aquí ya está puesto el nombre. Se marca bien. Después. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ponerle manzanilla. Esto es maravilloso. Fantástico. 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 A mí me encanta. Ahora estas horas, que son las 2 de la madrugada aquí en Canarias. Porque yo vivo en Canarias. Mi número de teléfono es 633-743-2255. Y mi único correo electrónico es videntegregoria.gmail.com No tengo otro. Para que tengan cuidado por si hay alguna usurpadora por ahí. Que ya creo que les volaron los vídeos. Porque denuncié. Bueno. Una vez puesto el nombre. Se pone esta manzanillita. Manzanilla para calmarlo. Para que el carácter de este tipo baje. Y se no. Y se no. Y podamos dominarlo bien. Cerramos el plátano. Cerramos el plátano bien. Así. Esto lo vamos a dejar durante... Durante 5 días aproximadamente debajo de nuestra cama. Voy a encender la velita. Una vez encendida la vela. Vamos a ir. Tiene que ser roja la velita. Marcando el plátano. Cerrándolo. Hagan las cosas como yo les digo. Así. Con esto vamos a tratar de dominarlo totalmente. Porque hay algunos... Que vamos... Y donde se hizo el corte, metesle bastante cera. Así. Esto es paciencia, paciencia y paciencia. Tenemos que cerrar el corte del plátano. El plátano puede ser también un poquito verde. Que no pasa nada el banano. Yo se lo digo porque me hacen preguntas. A mí me gustaría contestar a miles y miles de preguntas. Pero no puedo yo sola. Así. Vamos cerrando poco a poco el corte que le hemos hecho. La oración irá debajo. Que es la oración para dominarlo. Es muy sencillo. Así. ¿Lo ves? Ya hemos cerrado el corte del plátano. Así. Esto es muy antiguo, pero es muy bueno. Para que esté sin vergüenza. Se le bajen los zumos y vengan nuestros pies arrastrados como perros. Así. Hay varios. Por favor. Yo les indico que hay muchísimos rituales. Me preguntan para una cosa. Pero si ustedes dan la vuelta a mi canal. Se dan un paseíto por el canal. Verán miles de recetas. Que les va a ser fuerte. Ustedes también ayúdenme, por favor. Porque yo... Sobre mí no puede recaer todo. ¿Entienden? Miren. ¿Lo ves? Ya. Ya está cerrado. Una vez cerradito. Se coloca en un platito. Y se mete debajo de nuestra cama. Se deja cinco días. Y a los cinco días. Se coge. Y se tira a la basura. ¿Vale? Y lo vuelves a repetir. Hasta que venga el desgraciado. A tus pies. Arrastrado. Como perro. ¿Vale? Ya repito. Lo tiras. Y lo vuelves a repetir. Con esto no hace falta luna. Ahora eso sí. El corte tiene que quedar cerrado con una vela roja. Y debajo pondré la oración. ¿Vale? Pues bueno, chicas. Que Dios me las bendiga. Y espero mañana ir contestando a todas las... Hoy he tenido cientos y cientos de llamadas. No ha parado el teléfono desde las siete de la mañana. ¿Vale? Pues bueno. No me despido porque tengo ahora que trabajar hasta las seis de la mañana. Y me quedan horas por delante. Que Dios me las bendiga, hija mía. Que Dios me las bendiga, hija mía. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.